Word no siempre puede mostrar al margen el texto completo de un cambio realizado o de un comentario. Para ver al máximo detalle posible estos elementos y otros como los gráficos insertados o eliminados, o los cuadros de textos, se puede utilizar el panel de revisiones. El panel de revisiones es una herramienta útil para garantizar que se han quitado todas las marcas de revisión de los documentos y que no estarán visibles para las demás personas que lo vean. El panel de revisión nos permite ver todos los comentarios o cambios que se realizan al margen de la hoja y que por espacio no es posible verlo. Como hemos mencionado los gráficos insertados o eliminados, texto eliminado o insertado, cambios en encabezados y pie de página, notas al final y quién realizó los cambios. Para activarlo nos dirigimos a la pestaña revisar, en el grupo seguimiento, hacer clic al comando panel de revisiones. Se activa el panel de revisiones en la parte inferior de la pantalla, pero tenemos la opción de elegir si deseamos visualizar el panel de revisión en la parte lateral izquierda en forma vertical. Cerraremos el panel, regresaremos al botón panel de revisión, pero haremos clic a la flecha que aparece al lado derecho del comando para poder desplegar la lista de las dos opciones, panel de revisión vertical y panel de revisiones horizontal. Si deseamos ver el resumen en la parte lateral de la pantalla, seleccionaremos la primera opción. Se abre entonces en la parte lateral izquierda del documento un panel que muestra, en forma de lista ordenada, los sucesivos cambios y comentarios introducidos con toda la información necesaria, como el autor y detalles del cambio. De forma predeterminada, el panel de revisiones muestra en la parte superior cuántas revisiones totales hay en el documento. Podemos visualizar que en este ejemplo nos indica que hay 17 revisiones. La sección de resumen de la parte superior del panel de revisiones indica el número exacto de marcas de revisión y comentarios visibles que hay en el documento. Para ver el número de cambios por cada tipo, hacer clic a mostrar resumen detallado, que aparece junto al número de revisiones al lado izquierdo. Al hacer clic al ícono, se despliega la información detallada. La sección de resumen nos va a mostrar el número exacto de las marcas de revisión por cada tipo y comentarios. Podemos visualizar que nos muestra las inserciones y la cantidad, eliminaciones, modificaciones, formato y comentarios. El panel de revisiones también nos permite leer comentarios largos que no entran dentro de un globo de comentario. Con el panel de revisión, podemos asegurarnos rápidamente de que todos los cambios realizados se han quitado del documento. Además, si hacemos clic en cada una de las entradas, el documento se sitúa en la modificación o comentario correspondiente. Por otra parte, si hacemos clic sobre una entrada con el botón secundario del mouse, se va a desplegar un menú contextual que nos va a permitir aceptar el cambio de formato, en este caso, o rechazar el cambio de formato, dependiendo al tipo de cambio. Si hacemos clic sobre un comentario, por ejemplo este es un comentario, clic derecho, nos va a aparecer las opciones para responder, eliminar o resolver el comentario. El panel de revisiones, a diferencia de los globos de comentario o el documento, no es la mejor herramienta para realizar los cambios en el documento. En lugar de eliminar texto, comentarios o realizar otros cambios en el panel de revisiones, debemos hacer todos los cambios en la edición en el documento y los cambios estarán visibles en el panel de revisiones. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Word.